No vale A ver si voltea a vernos al gobierno general Si hace caso un mismo Gracias No, no, no Todos los que dé con tonteros No, no, no No, no No vale A ver si voltea a vernos al gobierno general Si hace caso un mismo Gracias Gracias No, no, no Todos los que dé con tonteros Todos, todos No vale No vale